El pueblo a mí me gusta porque tiene cosas bonitas, cosas buenas. Vengan como vengan los tiempos, la Majestad Mairenera siempre está fuera de duda. Y a que siga siendo así, ha querido contribuir en este mandato la Diputación con su hacer más con menos. Por eso, las coberturas sociales han continuado garantizándose en Mairenera del Alcor, gracias en parte a la ayuda que Diputación ha prestado en esa parcela al Ayuntamiento. Como ha ocurrido también con la cultura y el deporte, que han seguido siendo platos fuertes en esta localidad de los Alcores, gracias a las iniciativas que en esos dos asuntos ha aportado la entidad provincial. Bueno, pues lo mejor que tiene este pueblo, Mairenera del Alcor, es las instalaciones deportivas, que tiene tres pabellones y también la delegación de deporte. La verdad que tenemos bastante facilidad a los clubes deportivos para acceder a las pistas. Como ha aportado también la Diputación, inversiones para las empresas y el empleo, sabedora de que en el tejido productivo está el futuro de los pueblos sevillanos. Y en esa línea, las obras en Mairenera del Alcor han sido más numerosas también en este mandato, gracias a ese ponerle ilusión a hacer más con menos recursos desde la entidad provincial. Sin desatender la solvencia de las arcas municipales, para que los maireneros sigan recibiendo servicios locales, como ha sido hasta ahora. Gracias a todo ese esfuerzo de Diputación junto al Ayuntamiento, Mairenera del Alcor continúa siendo puerta grande de los Alcores. Lo mejor de vivir en Mairenera es sobre todo la feria y la Semana Santa, que se vive, pero vamos. La gente es muy buena, vamos, buena, buenísima. En Mairenera del Alcor, más con menos.